Hola, soy Carmen, recetas fáciles, ricas y sanas. Hoy os voy a preparar un rabo de ternera estofado. Ingredientes para el rabo estofado. Kilo y medio de rabo de ternera. Un poquito de harina para rebozar. 300 gramos de vino blanco Montilla Moriles. 30 gramos de orujo. Un poquito de sal. 3 dientes de ajo. Una cucharadita de pimienta. Una zanahoria troceada. Y una cebolla troceada. Y un poquito de aceite de oliva. Lo primero vamos a poner en adobo el rabo. Lo vamos a poner en una fuente, un poco más honda. Le añadimos los ajos. Le añadimos la zanahoria. La cebolla. Le ponemos el orujo. El vino blanco. Y las pimientas. Y ahora lo cubrimos y lo metemos en la nevera durante toda la noche. Para mañana poder cocinar. Ya hemos tenido el rabo de ternera macerando durante 12 horas. Ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a quitar la verdura. Y lo vamos a rebozar en harina. Y lo vamos a freír en un poquito de aceite para sellarlo. Y ahora con esta verdura que tenemos, la vamos a poner a escurrir. Y vamos a utilizar la verdura para hacer la salsa de la carne. Ahora lo escurrimos. Y luego el vino. Es el que vamos a utilizar también para la salsa. Harinamos bien todos los trozos de carne. Hemos puesto un poco de aceite en la sartén para freír la carne. Y al mismo tiempo, en otra sartén, voy a ir haciendo la salsa. Lo vamos a hacer en una olla de barro a fuego lento. Y ya sabéis como en la inducción la olla de barro no funciona, pues yo tengo esta especie de sartén que es inductora del calor. La pongo a calentar y ahora cuando ya esté caliente, se pone el barro encima y conserva el calor. Y así podemos utilizar el barro en la inducción. Vamos a ir poniendo la verdura. Y ahora ya vamos sellando las piezas de carne. Le vamos dando la vuelta para que se vaya sellando por todos los lados. Ya una vez sellado, lo vamos a sacar y seguimos con el resto de la carne. Lo que queremos conseguir con sellar la carne es que no se le salgan los jugos en su cuestión. Y así luego resulte más jugosa y más sabrosa. Ahora vamos a poner el resfrito. Lo vamos a poner en la cazuela de barro. Ella está caliente. Y ahora ya le añadimos el vino blanco con el que hemos macerado la carne. Vamos a añadirle también un vaso de agua. Como tiene que estar muchas horas cociendo, pues a lo mejor necesitamos añadirle a lo largo de la cocción un poco más de agua. Ya está empezando a hervir. Y ahora lo que hacemos es que vamos a colocar la carne. Ahora ya cuando la tengamos, pues la ponemos bajita, la dejamos cocer hasta que esté tierna. Al cabo de un par de horas o así, le podemos ir dando la vuelta. Ahora lo único que hay que tener es un poquito de paciencia para que se vaya haciendo a fuego lento. Llevamos dos horas de cocción a fuego lento. Le hemos dado la vuelta y ahora lo vamos a dejar otro par de horas más. Ya está listo. Ha estado cociendo durante cuatro horas. Y ya la carne, mirad, está súper tierna, se deshace. Después de cuatro horas cociendo, ya tenemos nuestro rabo de ternera terminado. Como he utilizado el difusor de calor, lo he tenido tres horas y media puesto al fuego. Y luego he apagado el fuego y durante media hora el difusor de calor y el barro conservan el calor. Y ha estado media hora cociendo sin tener el fuego encendido. Este plato lo podéis acompañar con puré de patata, con patatas fritas, con arroz, con lo que queráis. Bueno, espero que mi receta de hoy os haya gustado. No olvidaros de suscribiros a mi canal. Carmen, recetas fáciles, ricas y sanas. Como veréis, el rabo se suele utilizar vino tinto. Pero yo en este caso he utilizado vino blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!